Yo te digo que acá es por cucaracha, y acá me están diciendo que las malas lenguas dicen que Flor Díaz es parecida a este. No, 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 es muy parecida. ¿Qué le pasa a Cizaña? Es igual. Tiene razón. ¿Qué hace la producción? Diego, dale. ¿Qué hace la producción? No se le va a gustar a Flor. ¿Qué pasa, Eugenio? ¿Qué? Es el estilo que le gusta a Cizaña. Y el cuarto de los cuartos al costado, me mata. Sí, muy bien, en la producción buscan eso, pero es que es el estilo que le gusta a Fede. ¿Vos que lo conoces tarde? No, Fede tiene un gusto muy variado. Es verdad. Ahí le tiró. Chicos, no le tiró, escupamos el asado. No, Flor no lo casó a Susan. Es parecida la foto, sí, pero no. Hasta las fotos. Sí, no, no, no. Es sin hablar. Si a mí me pone a George Clooney, soy igual. Claro. Bueno, la cosa es que está feliz, se aman los chicos, se están enamorados. ¿Se aman? Sí. Se están enamorados. ¿Se dicen te amo? No, escuché. Ah, no lo sé. Se portaron muy bien. Se refriegan en el supermercado, pero en la mesa no. Se hablaban entre ellos, se hablaba todo bárbaro. Pero no es la cosa menos incómoda que está todo bien. No, no, no. No, no, no. Por abajo de la mesa, no. No, no.